Música 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 ¿Para qué loco? Tengo una cita con unas añas hoy, imagínese todas aquellas pastillitas No, te escucho a la policía No hombre, son de las pastillas aquellas para durar con las añas Que hoy tengo una cita con unas añas y quiero que sienta el poder No tengo esas pastillas, ¿verdad? Sí hombre, y aquellas pastillas verdes que me enseñó que ven Ah, de plano, loco La voy a buscarte, la voy a dejar a tu mesa Y chequen Música Mira loco Aquí están las dos pastillitas Una recomendación Vos te la tenés que ver una hora antes y las añas a la mera hora Al momento, al momento Entonces yo una hora antes y ella al momento Dale pues yo una hora antes Yo una hora antes y yo otra Dale, dale, dale Y entonces amor, ya estás listo Sí, pero mira Le conseguí estas pastillitas que es para que dure más la pasión Bueno, bueno Hay que tomársela Ya me están defectos amor, dale, que nombre, dale Ah, yo también, pero no lo conseguimos Tengo la luz y quiero iluminarte Como una luciérnaga encendiéndose en tu boca Música Música Música